¡Hola de nuevo conquistadores y conquistadoras! Bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el Arsenal. Pero antes vamos a hacer el evento del Arsenal, que básicamente es el evento que antes se hacía del Prisma, porque el tablero es el mismo. Y nada, vamos a hacer 100 tiraditas de esto y a ver qué tal se nos da. Muy importante, bajo mi opinión ahora, para obtener el regalo de horno, pues subir lo que es esta parte solo una vez al mes. Porque de esta manera podemos optar a todos los regalos del horno. Para esto tienes que aumentar el progreso en todos esos niveles. Y para eso, pues, si eres free player o inviertes poco, pues lo normal es que tengas que hacerlo una vez al mes, que es como siempre he dicho que había que hacer en los Prismas. Así que esa es la manera de realizarlo. Y nada, ya lo he hecho esto antes con la cuenta grande, también 100 tiraditas, para aprovechar lo que viene siendo aquí la recompensa bonificada. Que creo que hasta el punto más importante es el 100, luego el salto hasta el 150, ya son muchas tiradas. Y bueno, tampoco son unos 18.000 Linares, así que tampoco es que sea... vaya a ser una cantidad súper grande. Estos son los cofres de Anima. Sí, también haré pronto el vídeo del pacto de las tropas. Lo tengo ya todo controlado, todo pensado, para hacer los vídeos. Acordaros que en esta cuenta empecé desde la subida en 10.39. Ya he subido, desde que empecé a grabar los vídeos, casi 2K. Lo que he estado haciendo también es subir los Prismas, que bueno, eso en el siguiente vídeo ya lo... Bueno, en el siguiente no. Bueno, no sé si voy a subir primero antes el de los Prismas o este. No sé cómo lo voy a hacer. Pero que ese también es un vídeo que tengo que grabar ya. Y porque creo que hay puntos importantes ahí por contar. Este la verdad es que está bastante mejorado, el tablerito este. Porque toca las pociones de potencial, que también haré vídeo sobre ese. Porque además, después del último desbloqueo... Creo que hay información que dar. Porque Rose se convierte en un héroe de apoyo brutal. Y otro héroe también importante, se convierte también en héroe de apoyo brutal. Y si usas una etnia de... Estás usando una etnia que hace daño mágico... Se convierte los dos en fundamentales y en colocaros en un sitio que bueno, que ya lo iríamos viendo. A ver qué tal que nos va tocando. Todavía no he subido el horno. Este no lo he subido nada en esta cuenta. Entonces creo que esto se va a notar bastante. Voy a hacer la 10 tirada de golpe. Y ya está. Así la vamos a ir haciendo así. Vamos a ir haciéndola así, a ver qué nos va tocando. A mí esto, que me toque la poción de potencial. Esto es un... Bueno, el de más uno todavía, pero el otro es un poco reguleras. Pero bueno. A ver. Bueno, cofre de ánimas. Vale, lo que tenemos también son un montón de martillos. Vale. Se va haciendo así, 10. Llevamos 85. Vale, 10 más. Vamos a hacer los de oro, estos. Las tiraditas de oro. Que son dobles. Y nada. Lo que cuesta ahorrar los linaris y lo rápido que te los fundes. Es demasiado. Aquí en un segundo, como si fueran millonarios. Aquí, boom, boom. Te los gastas. Con lo que cuesta ahorrarlos. Aunque bueno. Llevo una rachita importante gastando linaris. Porque en el evento del Pokémon, pues aproveché también el evento y hice unas cuantas tiradillas. Pues al menos para tener el Pokémon en 4 estrellas. Porque la verdad es que si no se me quedaba en 3 estrellas era demasiado bajo. Y bueno, en 4 ya se va anotando. Los suyos tener en 5 estrellas. De hecho, se nota muchísimo. La diferencia brutal en cuanto a poder se gana muchísimo. Entonces, pues es algo que la siguiente vez que salga dentro del Pokémon, pues tendré que invertir. Creo que era hasta 70 tiradas. Y no sé, a lo mejor sí o a lo mejor no, pues pueda tener la oportunidad de conseguirlo y de tenerlo en 5 estrellas. Ahí va a andar la cosa. Vale, ya tenemos las 5 tiradas. Vamos a hacer las 5 tiradas de oro estas. Hay que nos toquen bien de piedritas. Y de hierro, que es las cosas importantes para subir el horno. Venga, se queda ahí tostado. Vale. Aparte, ahora también están dando una recompensa bastante buena. Es que puedes elegir qué es lo que te llevas del horno. Si te llevas las piedras, si te llevas el hierro o si te llevas los cofres. A la larga lo más interesante son los cofres. Y lo vamos a ver. Ahora mismo vamos a empezar. El relicario también tengo que grabarlo. Madre mía, tengo trabajo atrasado. Vale. Lo primero de todo es elegir el arma. Hay 4 armas diferentes y por el dibujo que hay aquí se entiende que va a haber bastante más. Por lo menos habrá una más, pero yo creo que va a haber como 10 tranquilamente. Entonces, ¿cuál elijo? Pues es bastante difícil la pregunta porque no hay una que digas. Es que están mejor y las otras son peores. Depende de tu etnia y depende de cómo tengas enfocada la etnia. Y bueno, vamos a ir viéndolo un poco. El de leopardo sombrío. El de leopardo al morir las unidades a distancia aliadas brindan protección de leopardo sombrío en un radio. Las unidades a distancia que estén en el radio reciben armadura de leopardo. O sea que este potencia. Vamos a ir viendo una por una. Y aumenta el ataque en conjunto. Este es el de leopardo. El de leopardo creo que es este. Al comienzo del ataque, 3 magos anigromantes aliados. Obtienes el efecto de espina sorpresiva que marca de forma reiterada la unidad. Vamos. Que te bufa los magos. Y lo que hace este es que un ma... Vale, lo que te dice es que te va también a bufar a los magos anigromantes. Los cuales ahora mismo son de los más fuertes. Aunque los pícaros también siguen estando bastante fuertes. Vale. Este te dice el de rinoceronte. Vale, lo que te va a hacer es que te potencia las tropas delanteras. Este lo que te hace... Que te mejora la velocidad de ataque de las tropas traseras. Y este igual. Este más tropas. El de antes como que te bufaba a los magos, ¿no? Y este lo que te hace es que te bufa las tropas. Entonces, en el caso de que no tengas unos héroes fuertes y quieres darle más prioridad a las tropas... Pues este sería tu mejor opción. El de león. Los gladiadores. Vale, este te bufa los gladiadores. Vale. Todos los héroes pícaros. Uy. Aumenta su daño físico. A ver si lo he mirado bien. Vale. El de león. Vale. Lo que hace es que molesta al resto. Vale. Ese si quieres potenciar por lo que vienen siendo tus héroes pícaros y gladiadores. En el caso de que, pues también tienen que estar potenciadas tus ramas de investigación en este caso. Porque si no, no hacemos nada. Y el del elefante. Al comienzo de la batalla otarga un escudo elefante hasta dos tropas de cuerpo a cuerpo. Vale. Este te va a bufar a los gladiadores. Luego va a nerfear a otra tropa. Vale. Ahora. ¿Cuál voy a elegir yo? Yo elijo la que me bufa a los magos. Yo siempre voy a optar por ataque. Y como soy lich. Y aparte con esta cuenta voy con arañas. Que son tropas a distancia y te van a soltar arañitas. Pues creo que puede ser bastante interesante. Vale. Vamos a poner aquí. Equipar. Y equipar. Ahora. Vamos a refinar. Vamos a subirlo hasta el nivel 40 cada uno. Y ahora lo veo. No me vuelvas a preguntar. Vale. Vamos a subirlos todos hasta el nivel 40. 20. A ver. Tenía como medio millón. Ay. Qué pesados. 30. Vamos a subirlo hasta el 40. Sí. Más o menos. Va a ser hasta el 40. Y uno quizá hasta el 50. Aunque bueno. Vamos a ver. 40. Bueno no son 3. No son 3. Ya son 3. Pensaba. Por un momento pensaba. Como casi todo lo que hay que subir son 4. Siempre. Por un momento pensaba que eran 4. Pero no. Son 3. Vale. Vamos a seguir subiendo. En el caso que tengáis. No. Me he equivocado. Sí. Eso lo vamos a ver después. Lo de los espacios. Que también tiene su intríngulis. Es un poco trabajoso. Bueno. Como siempre. Lo que viene siendo habitual en el juego. Vas a tener que ahorrar. Si eres free. Y bueno. Con el paso del tiempo. Siendo activo en eventos. Haciendo las misiones diarias. Pues en 6 meses. Un año. Dependiendo de lo largo que sea. A mí me da la impresión. De que no es muy largo. Tener esto en 6 estrellas. Creo que no. No. Me he equivocado. He puesto esto en 5. Va. Me he liado. Me pongo aquí a hablar. Y me he liado. Bueno. No pasa nada. Uy. Bueno. Que la lío parda. Vale. Lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Definar. Vale. Porque tengo por aquí. Bueno. Lo primero. Que vamos a. Apagar. Apagar. Venga. A comprar. Chicos. No estarás el dinero. A ver. Lo primero. Que en el evento. Es interesante. Aquí. Porque te va a dar. Pues aparte. Te da un montón de investigación. Fijaros. El último nivel. Te da un día. Tampoco os queden muchísimas piedritas. Y demás. Pero bueno. Todo esto viene. Todo suma. Bueno. Luego ahora. Había esto. Que nuevo. Vale. Vamos a elegir. Mita y mitad. 60 y 60. Bueno. 65. Que es 68. Más o menos. Y de este. Vamos a elegir los otros. Vale. Y luego tenemos las ánimas estas. Cofre de ánima. Ya me estoy liando. No. Esto es lo otro. Digo. Ya me estoy liando. Eso también es lo otro. Esto son las reliquias. A ver. No puedo. Vale. Esto es lo otro. Ah. Sí. Lo otro está abajo. Está aquí abajo. Está aquí abajo esto. Aquí está. 330. Vale. Y veis que salen de diferentes colores. Vale. Vamos a abrir los cofres. Y ahora vamos a verlo. Vale. Pues. Vale. Vamos a volver. Habéis visto que ya hemos abierto los cofres. Y abriendo esos cofres. Pues salen de todos los. Los diferentes colores. Vamos a ver si puedo conseguir subir aquí hasta 50. Que bueno. Tampoco es que haya ganado mucho la verdad. Porque en el último la he liado. Pero bueno. Es un buen punto. Es un buen punto. Vale. Nivel de horno. Lo hemos subido hasta aquí. Y bueno. Esto me recuerda un poco a. A la parte de. Del templo. Que según va subiendo aquí el nivel. Pues te va dando. Te va dando mejoras. Y hay mejoras. Bastante interesante. Bastante interesante. Aumenta. El ataque. Aumenta el ataque. Aumenta el ataque. Aumenta el ataque. Una locura. Y luego en el 5. Está bastante interesante también. Porque aumenta la investigación. Y la construcción. Ese está bastante bien. Yo en la cuenta grande. Soy nivel 4. Vale. Ahora viene el siguiente punto. Que es el de. Refinar. Tenemos por un lado la habilidad. Que las de abajo. Se consiguen cuando están abajo. Y ahora tenemos aquí 2. Las unidades. Con armadura de leopardo sombrío. Reciben bonificación de esquivar. Velocidad de ataque. Yo siempre soy. Pro ataque. Velocidad de ataque. Vale. Ahora. Vale. Tenemos los 4 colorines. Donde podemos colocar. Los cofres anteriores. Entonces aquí abajo. Tenemos 2 casillitas. Tesoro de piedras. Y recoge piedras. Recoge piedras. Nos sale directamente al. A los cofres. Vale. No tenemos que ir hasta el menú. Y en tesoro te salen las piedras que tenemos. Actualmente no tenemos ninguna piedra. Entonces. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que te metas en tesoro de piedras. Y te pongas. Y te metes en cada cofre. Vale. Esto es algo que. Vas a tardar en subir esto. Infinito. Vas a tardar infinito en subir esto. En el primer paso no. No vas a. Porque como habéis visto. Ya casi lo tengo en 5 estrellas. Es decir. Que probablemente en 2 meses y pico. O 3. Lo tenga ya en 6. Entonces. Eso no va. Esto no se tarda mucho tiempo. Pero en esto. Va a tardar infinito. Yo recomiendo. Yo recomiendo. De cada color. Abrir una de cada. Y tenerlas como base. ¿Para qué? Para así en todo momento. Vas a saber. Las propiedades que te da cada una. Porque. Lo más importante de mis vídeos. No es que lo pongáis. Igual que yo. Sino que. Os deis cuenta. De cómo se hacen las cosas. Siguiendo mis consejos. O mi manera de verlo. Y que sobre eso. Una vez hayáis aprendido. Vosotros. Tomáis la decisión. Pues igual que expliqué. En lo que yo me baso. Para crear las formaciones. En poner a los héroes. Etcétera. Pues en esto igual. Entonces. Con vuestro criterio. Pues. Ponéis lo que creéis que es mejor. O que es peor. Y ya está. Que os podéis equivocar. O no. Pues no lo sé. Y esto es. Lo que. Di mi opinión. Al final. Al final del. Del vídeo. Que hable sobre las formaciones. Que. Que le está cambiando. La historia de. De Lilith. Porque antes tú veías una repetición. Y podías plagiar. Absolutamente. Todo. Plagiabas todo. De arriba abajo. Y ahora. Aquí toca comerse la cabeza. Porque. Ahora no puedes plagiar. Aquí tienes que entender. Entender bien tu ejército. Cómo planteas tus pros. Cuáles sabes. Cuáles son tus contras. Y sobre eso. Pues ya mete. E ir poniendo cosas. Porque nada. 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 Nada ya. Es. Es igual. Vale. Vamos con el rojo. Entonces el rojo tenemos. Diminuye el daño. Que reciben todas las tropas. Aumenta la velocidad de ataque. De todas las tropas. Aumenta los PV máximos. En realidad. Que disminuya el daño. Y que aumente los PV. Podría decir que lo mismo. Pero. A mí me da la impresión. De que es mejor. Que disminuya el daño. Creo. O que aumenta el ataque. Vale. Esto depende. De la etnia que seas. Y sobre eso. Tendrás que decidir. Yo como soy lich. Creo que es. Ahora mismo. Es una etnia. Que es. De aguante. Y con la que hace daño. Y con la que tienes que hacer daño. A los héroes. Entonces. Sobre esto. Vamos a usar. La gata robusta. Vale. Entonces. ¿Qué hacemos? Sabiendo que necesito. Agata robusta. Vamos. No. Me he liado. A recoge piedras. Vamos a. A las rojitas. Y cogemos. La gata robusta. Y abrimos todas. Vale. Abrimos todas las agatas robustas. Vale. Ahora. Tenemos. Para poder colocar en el espacio. O infundir. Cada tres piedritas. Subes un nivel de infundir. Por esto digo. Por eso he dicho antes. Que. A corto plazo. Se necesitan más. Piedras. Y hierros. Y después los cofres. Donde te salen. Las fusiones de las piedras estas. Que son como piedras preciosas. Pues esto va a ser. Lo que es. Literalmente. Infinito. Porque yo no sé cuál será el nivel máximo. Pero bueno. Al principio es relativamente fácil subirlo. Pero. Te puedes aquí. Te puedes hacer anciano. Me da esa impresión. Vale. Seguimos. El amarillo. Disminuye. El daño que reciben los dragones. Aumenta la velocidad de ataque. Aumenta los pv. Aquí estamos lo mismo. Disminuye el daño. O aumenta los pv. Y aumenta el ataque de los dragones. Aquí la verdad. Sí que sería un poco más tajante. Y tanto la velocidad de ataque. Como el daño de dragones. Ahora mismo los dragones no hacen daño. Entonces apostaría por disminuir el daño. O por aumentar los pv. Yo sigo pensando. Que creo que es mejor. Que disminuya el daño. O que aumenten los pv. No me lo digas por qué. Entonces vamos a por el ámbar robusto. Aquí están los ámbares. Vale. Que fíjate. Que tenemos aquí. De más uno y de más dos. Vale. Ámbar robusto. Ahí lo tienes. Pues vamos a abrir todas. En ámbar robusto. Vale. Usamos. Mira el de la derecha. Perfecto. Ámbar robusto. Vale. Seguimos. El verde. El verde. Luego ya. Pues sería. Ir subiendo. E ir colocando. Pero. Hasta que no vea. Cuántas casillas necesito. Pues no. Lo que no voy a hacer. Es ahora ponerme a infundir. Y que tenga aquí una de más cuatro. Y en el otro tenga una de más nivel uno. No. Lo que es interesante. Es tener. Pues en los tres. Si en el caso de que necesites rojas. Pues que tenga tres más o menos del mismo nivel. No sirve de nada. Que en una sea muy alto. Y en otra sea muy bajo. Vale. Por eso siempre digo también. Que. Nada más salir algo nuevo. Yo no abogo por meterlo corriendo. Sino. Prefiero ahorrar un poco. Ir viendo cómo se hace. Pensarlo. Y luego ya meterlo. Porque realmente. Tampoco es que sea algo. Muy necesario. Vale. Este es bastante truño. Por lo que estoy viendo. Vale. Tenemos. Aumenta la resistencia a golpes críticos. Aumenta la probabilidad de esquivar. Que a mí. Lo de esquivar. No lo veo. A lo mejor hay otro que le encanta. Aumentar la precisión de las tropas. Ese sí me parece. Me parece. Mejor. Y aumenta la tasa de golpes. De tropas aliadas. Y el daño crítico. O sea. Que tienes más probabilidad de hacerlo. Y cuando lo haces. Hacen más daño. Entonces yo. Apostaría por una de estas dos. Ahora. Cuando dice tropas aliadas. Claro. ¿Qué se refiere a tropas? ¿O a tropas y a héroes? Yo diría que se refiere a todo. Las tropas no. Si no diría ejército. Vale. Como entiendo que también mete héroes. Creo que este es mejor. Entonces. El jade energético. Vamos a por el jade energético. Que son los verdes. Jade energético. Preciso. Aquí está. Claro. Lo tenéis que abrir también. El que os guste más. Con los cofres pequeños. Y luego. Pues tenéis que ir infundiendo. 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 Yo esto no me metería. Todos los días. Me metería a lo mejor. Pues el fin de semana. Si tenéis más tiempo. Y le pegáis un repaso. A toda la cuenta. Porque la verdad es que. Me he puesto yo. Más sin mitad. La cuenta grande. Que mirad. Os voy a enseñar. Ahora vuelvo a entrar. No pasa nada. Bueno. 12.28 ya. Ya casi he superado los 2K. Que estoy en 17.47. Estoy en el server. Porque seguro que me vais a preguntar en el vídeo. 3455. Si queréis venir. Estáis todos invitadísimos. Ahora mismo estamos sin chinos. Que bueno. No estamos en guerra con ellos ni nada. Es un server un poco antiguo ya. Y por lo tanto. Pues es un server. Más bien tranquilo. No hay guerra. Ni aquí jugamos. Hacemos los eventos. Peleamos en la torre. Peleamos en los eventos. Y ya está. El fin de semana. Cuando es lo de la guerra. Pues atacas. Y aquí paz. Y después gloria. Vale. Pues. Refinamos. Espacio. Y al azul. Vale. Los héroes. Aquí lo tengo clarísimo. Diminuye el daño que reciben. Aumenta la velocidad de ataque. Aumenta los PV. O aumenta el ataque. El. Lápiz. Lápiz de azul. De poder. Este le tengo muy claro. Muy muy claro. Perfecto. Y encima tengo tres piedritas. Para usar el de poder. Yo lo tengo muy claro. A lo mejor otro. Pues prefiere poner. Yo que sé. El que le apetezca. Perfecto. Vale. Vamos con el de en medio. Refinamos. Habilidad. A ver. Los héroes que tengan el efecto de espina sorpresiva. Vale. Que el efecto de espina sorpresiva. Era el efecto que te daba esto. Que es el de arriba. Lo que explica antes. Vale. Tienen un 20% de probabilidad de infligir. Un 75% más de daño. A las unidades. De cuerpo a cuerpo. Con cada ataque básico. O que aumenta la velocidad de ataque. Ya de por sí. Con la habilidad esa de concha. Este tiene un 20%. Es decir. Un 20% es de cada 5 ataques. Uno. Para que lo pensáis. De cada 5 ataques que hagan básicos. Uno va a tener un 75% más de daño. O. 50% más de velocidad. Es decir. Que si antes en un segundo doy un golpe. Pues ahora en 3 segundos. En vez de dar 3 golpes. No. En vez de dar. Vale. En un segundo doy un golpe. Ahora en 2 segundos voy a dar 3 golpes. Yo creo que es mejor dar en 2 segundos 3 golpes. Vale. Aunque todo esto. Es siempre sumatorio. El porcentaje del juego. No se. No es porcentual a la base. Es un poco rollo. Entonces. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos los azules. Que ya hemos dicho que abogábamos por este. Porque aumenta el ataque de todos los héroes. Este hemos dicho también. Que disminuye el ataque. Y ahora tenemos. El. La turquesa. Veamos. Aumenta la resistencia. Golpes críticos. Que ese. Tampoco me gusta. El de esquivar. Tampoco me encanta. La precisión. Me puede valer. Si. Este es igual. No. Aumenta la tasa de golpes críticos. De todos los héroes. Vale. 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 Entonces el anterior eran las tropas. Solo. Y este es solo de héroes. Ojo. Que ahí he metido la pata antes. Que he tomado la decisión. De este. Porque pensaba que eran los héroes. Que también entraban los héroes. Vale. Ahí he metido la pata. Pues si. Bueno. No pasa nada. Prefiero también. Yo creo que en el caso. De que hubiese dicho tropas. En el caso de que hubiese dicho tropas. Creo que hubiese. Preferido esquivar. En mi caso. Porque voy con. Con esqueletos y arañas. Y los dos. Si veis repeticiones. A veces. A veces casi. Las arañitas. Aguantan más golpes. Que. A ver si hago un vídeo. Enseñando la formación. Que tengo aquí. Porque la verdad. Que está. Está potente. Pero antes quiero hacer. Quiero hacer otros vídeos. Porque. Creo que pueden quedar interesantes. Quiero subir. Toda la cuenta. Y luego. Una vez la tenga subida. Pues ya. Haré algún vídeo peleando. Vale. Entonces hemos dicho. Que vamos a hacer. Ya teniendo en cuenta. Que son los héroes. La turquesa energética. Que es. La azul turquesa. Que este. Creo que no tengo. Ah sí. Tengo aquí cuatro. Energética. 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 ¿Veis? Lo que os quiero. Sobre todo decir. Es que hay que ser. Aquí hay que ser. Ordenaditos. Para poder. Colocarlo bien. Aquí lo he subido. Al nivel 51. Como un buen. Un buen tonto. Vale. A ver. Se abren dos. Unidades de cuerpo a cuerpo. Que estén dentro del alcance. Duralcance. Hombrío. Reciben un 35% más de daño. Muy interesante. Muy interesante. Ese. Muy interesante. Nada. El primero. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor el primero. Vale. Y aquí se nos abren. Cuatro casillas. Muy bien. Porque este lo tengo en el nivel 50. Y por eso se me han abierto cuatro. El otro como lo tenía en el nivel. No ha llegado. Se me han abierto solo tres. Y después. Pues el siguiente nivel. Es muy interesante. Porque se me abrirán. Estos dos. Con seis estrellas. Y más. Joder. Donde se abre todo. Es con seis estrellas. Vale. Pues aquí habíamos dicho. Que teníamos disminuir el daño. Que era más interesante. Aumenta el ataque de todos los héroes. Vale. Tenemos el morado. Dragones. Vale. Aumenta la resistencia a golpes críticos. Aumenta la probabilidad de esquivar de los dragones aliados. Aumenta la precisión. Vale. Estos dos no los veo. Esquivar. O resistencia. Esquivar. O resistencia. La verdad es que ninguno de los dos me enamoran. Pero creo que en este caso. Es mejor esquivar. No. Quiero decir. Mejor esquivo el golpe. A que. Bueno. A tener un poco más de resistencia al golpe crítico. No sé. Yo estos. Estas cosas no las. Yo no las acabo de ver mucho tampoco. Vale. Entonces tenemos la amatista inquietante. Ojo que no hemos abierto las de Agatha. Vale. Amatista inquietante. Energética precisa inquietante. Vale. Y nos quedan por abrir tanto el. No. Este le he abierto. El lápiz azul u este. Vale. Nos quedaría por abrir el Agatha. Que no sé si lo tenemos por aquí. Amatista inquietante. Vale. No sé si ya es lo que me pensaba. Ya hemos hablado de todos. Entonces vamos a hablar ya para terminar el vídeo. De. El. Del Agatha. Vale. A ver cuál sería más interesante. En este caso no se ha abierto ninguno de Agatha. Pero lo deberíamos. Como hemos abierto antes. Uno de cada. Los tenemos por aquí. Vale. Disminuye el daño que reciben las tropas. Aumenta la velocidad de ataque. Aumenta los PVs de las tropas. O aumenta el ataque. Por ejemplo. Si fuese con Rakan. Yo diría. Aumenta el ataque de las tropas de cabeza. Si fuera con Enano. Que mis francotiradores. Vamos. Metan balazos. Metan balazos. Que atraviesen lo que sea. Pero como en este caso voy con Leech. Disminuyo el daño. Porque. Decirme en comentarios. Que veis mejor. Que veis mejor. Porque ya me encabezona hoy un poco. Que veis mejor. Que disminuya el daño. O que aumente la vida. Al final es parecido. De hecho. Esto es un 1,2. Pero no sé. Yo sigo pensando. Que es mucho más. Que me disminuya el daño. No sé por qué. A ver qué decir vosotros. Y nada. Conquistadores y conquistadoras. Pues. El vídeo llega hasta aquí. Es el vídeo del arsenal. Creo que es algo. Sencillito. Interesante. Y nada. Paciencia. Y el juego. Al final lo importante. Es disfrutar del camino. Y es lo que toca. Otra cosita más del juego. Para ampliar. Y dar caña a los demás. Bueno. Hasta la próxima. Un abrazo a todos.